¡Ao! ¡Tiempo! A votar se ha dicho. Señor puto. Está horroroso, está bien fuerte, ¿eh? ¿Quién estarías confiando? Oye, Patricio, vota sin mirar. Me tiembla de mano un rato, chica, no me estresen. ¡Vote, vote, Patricio, vote! Ya, va. No, no seas, ¿estás confiando? Ahí está. Basta de confiarse, estoy cansada, ya. Basta, fue, Patricio. Se copió. Marisol, usted ha votado por la número uno. ¿Por qué la número uno? Pues porque le veo un cuerpo con músculo y una persona que hace acrobacias tiene que ser de una musculatura como la que tiene ella. Eso para mí es de arranque básico. Ok. Y porque además sus respuestas me han sido súper verdaderas. Le han convencido. Muy bien, muchas gracias. Guadalupe, ¿Usted por qué cree que es la número dos? Yo sí confío en mi público, a mi luchada. Y me han dicho número dos, y yo confío en él. ¿Al Montalbano? Ok. Yo confío en él. No, al Montalbano, al Cristobal no. A él no. Ok, está muy bien. Patricio, ¿por qué la número dos también? Porque no tiene el arte de hablar mucho. Yo creo que el arte lo lleva, es su arte de la acrobacia, ¿no? Se copió. Se copió. Le recuerdo, Marisol, que igual puede ser una gran actriz y puede ser equivocada. Sin embargo, les deseo lo mejor. Para develar, les pido que caiga la tela. Me encanta esto. Así es, la magia del circo. ¡Ah, dijeron! Una de ellas tres es la verdadera acróbata de las telas. Una de ellas tal vez les haga ganar 500 puntos. Entrando a la recta final por 6.000 puntos para una de las tres tribunas. Será la azul, será la roja, será la amarilla. ¿Quieren saber quién es? ¿Sí? ¡Sí! Se lo voy a decir después de esto que viene, que es muy importante. Espérenme. ¿Quién no ha sido de esas personas que a pesar de que su celular esté mal logrado, pisoteado, maltrecho, sigue diciendo no, todavía no, no, todavía aguanta? A ver, en producción, muestren. A su madre. Esas pantallas, soy hasta las patas. Bueno, para todos ustedes y para todos ustedes, les traigo una buenísima razón para que esta Navidad le digan sí a cambiar de equipo. Porque con Claro podrás llevarte tu segundo celular hasta con 50% de descuento. Así es. Compras un equipo de la promo y te puedes llevar el segundo a mitad de precio. y no hay más excusas porque cambiar de equipo esta Navidad es un buen plan. ¿Qué esperas? Cámbiate al 0800 00200. Muchísimas gracias. Claro. ¿Me tomas una foto? ¿Todavía no cambias de cel? No, todavía no. Esta Navidad mejor dile sí a un nuevo equipo y llévate el segundo a mitad de precio porque cambiar de equipo esta Navidad es un buen plan. ¡Muy bien! Estamos de regreso listos para saber cuál es la verdadera acróbata de las telas. Y empezamos por la número 3. Ya que nadie votó por ella le voy a pedir a nuestra acróbata número 3 si ella es la verdadera. Venga, por favor. A mi cuenta. En 3, 2, 1, ahora. ¡Farsante! Muchísimas gracias por su tiempo. Será la 1. ¿O será la 2? ¿Con cuál quieren? Marisol apostó por la número 1. Y acá, Patricio y Guadalupe por la número 2. ¡La 1! ¿Cómo? ¡La 1! Edson pide la número 1 y por primera vez le voy a hacer caso a Edson. Edson, por favor, de ahorita número 1 preparado. si fuese la número 1 Marisol se lleva 500 puntos. Con lo cual se pondría a la cabeza. Indiscutible. Adelante mi cuenta, por favor. en 3, 2, 1, ahora. ¡No! ¡No es el número 1! Perende es el número 2. ¡No es el número 1! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Bravo! 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 ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Sophie. ¡Sophie! ¿Dónde te encontramos? En Instagram me encuentro como Green Area List. Escúchame, ¿hace cuánto tiempo haces esto? Hace 6 años. Hace 6 años. Extraordinario. Un talentazo. Un trabajo impresionante. Y de verdad te felicito porque es peligroso pero además es muy, pero muy bonito. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Muchas gracias por todo. Señoras y señores, el puntaje va como así a continuación. En primer lugar, Fásico Suárez Vértigo con 1.450 puntos. En segundo lugar, Guadalupe, River Fan con 750 puntos. Y en tercer lugar, Marisol Aguirre con 450 puntos. Pero tranquilos, porque todavía falta una prueba más que tiene muchas sorpresas. Invitados especiales. La prueba vale mil puntos. Son 6 mil soles para una de las tres tribunas. nos viene una sorpresa impresionante y les va a encantar a todos ustedes. No se los puedo contar porque es una sorpresa, pero nos vamos a un corte antes Edson. Así es, llegó el momento para jugar desde casa, Kuchu Rumikina, este momento que tanto nos encanta. El siguiente reto llega gracias a Claro. Tenemos tres chicas en pantalla. ¿Cuál de las tres logra encestar con el balón? Lo sabremos después de la pausa comercial. ¡No se mueva! ¡No se mueva! Kuchu Rumikina. ¿Por quién apostó usted? ¿Por la una, la dos o la tres? Y... ¡Ay! La respuesta es la dos. No atine a Adolfo. Continuamos con mucho más. Muy bien, Edson. Oye, nunca le atino. Pero continuamos ahora con la última prueba. Señoras y señores, lo que viene a continuación son las cantantes farsantes. Que pasen, por favor. ¡Ah, no! Otra cosita. Estas mujeres que trabajan cantando, que quieren darle su arte al mundo son especialistas en baladas. Bueno, en realidad solo una. Dos de ellas son farsantes. preparados para saber cuál es la verdadera Marisol Aguirre. Empezamos con usted. Conmigo. ¿A cuál de las tres le quiere hacer la primera pregunta? A la número dos, a la farsante número dos. Ese es usted. Cuéntame, ¿cómo comenzaste a desarrollarte en el canto? Ah, y la verdad, cuando era muy chiquitita siempre escuchaba a mi abuela cantar. Obviamente ella no era cantante, pero siempre la escuchaba cantar y me encantaba cantar. Entonces poco a poco cuando fui grande dije voy a cantar como ella y ahora estoy para ser baladista. Muy bien. Por la abuelita. Qué lindo, ¿no? Qué linda historia. Me encantó. Bueno, Guadalupe, estamos juntos. A ver. Pido la seriedad del caso. Ajá. Porque es la última pregunta y yo le he prometido a mi equipo que se va a ir aquí con el dinero. Le he prometido. Compromiso. Compromiso. Así que a ver, me voy a parar. Mírame los ojos. ¿Qué? Hay muchas personas que el canto lo heredan de sus familiares. En tu caso, ¿quién fue? O en tu caso es diferente. Bueno, en mi caso es diferente porque soy la única en mi familia que canta, pero tengo familiares músicos. Ya. Está bien, está bien. Está bien. Pero también es la familia, ¿no? Igual. Sí. Noticio. ¿A cuál de las tres le quiero hacer la pregunta? La farsante número uno. La farsante número uno. Venga. Todo cantante profesional se prepara antes de cantar. ¿De qué manera tú lo haces? Bueno, definitivamente calentamiento de voz, practico la respiración y también, bueno, trato de repasar lo que voy a cantar, ¿no? Antes. Claro, para que no se olvide la letra. Está bueno. ¿Usted repasa lo que canta, señor Echo? Claro, yo repaso siempre para no olvidarme la letra de todos mis conciertos. Muy bien. Muy bien, está muy bien. Es haber perdido el miedo al dolor. Marisol, estamos contigo, basta. Estaba bien. La farsante número tres. Ok, venga. La octava. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde cantas? Bueno, mayormente trabajo los fines de semana como cantante en eventos corporativos y también en grupos musicales. Ahí está. O es cantante de verdad o se lo sabe de memoria. Mira, puede ser. Guadalupe, ¿a cuál de las tres le quieres hacer la pregunta? Farsante número uno. Farsante número uno. ¿Qué es uno que nunca deberías comer antes de una presentación? Gran pregunta. Muy importante, las bebidas alcohólicas, comidas cítricas como la naranja, el limón y los chocolates. ¡Ah! Tenemos a Edson, un chico soñador, trabajador. Lo único que quería era cantarle al mundo y lo logró aquí, en Cuál es el Verdadero. Un aplauso para Edson, por favor. ¡Ya soy tu fan! ¡Patricio! Estaba contigo. Yo también, ya te corrió. Lo único que te voy a decir, Patricio, es que esta es la última pregunta de la noche. Atento a quién se la va a hacer, cuál será la pregunta, porque esto puede definir todo. Mil puntos. Sea buena pregunta. Seis mil soles para una tribuna. Vamos a ver. A la farsante número dos. Farsante número dos. Todo artista, profesional, cantante, tiene un referente a Cuál es Mira. ¿En quién te inspiras tú para cantar? Bueno, a mí me gusta mucho Luis Miguel, en realidad porque me recuerda mucho a mi mejor amiga. Sobre todo, me acuerdo de la época de la universidad, en la que cantábamos La Incondicional. Está bien. ¿Cuál es su referente, Edson? Mi referente es Cristina Aguilera, Winnie Houston, Britney Spears, Mariah Carey. Tienen la misma voz. Es más. Sí, sí, sí. Tienen la misma voz. Súper bien. Y le pone... There's no way to hide Since you pushed my love aside I'm out of my head Hopelessly devoted to you Hopelessly devoted to you Exactamente la misma voz que el líder de Don Jung. ¡Qué bárbaro! No, no me acelere. No me da trampa, de verdad. ¡Muy bien! Esa fue efectivamente la última pregunta de la noche y les digo a nuestros cazafarsantes que se preparen porque tienen que deliberar con sus tribunas. Les vamos a dar 10 segundos. Conteo regresivo. Gracias a Plaza Bea. Ahora. Ahora. Bien. Creo que es obvio. Mil puntos. Esperamos. Por mil puntos. 6 mil soles para una de las tribunas. Tres segundos. Dos segundos. Uno. ¡Tiempo! Tiempo. Bueno, ha votado Guadalupe Primera. Y ha votado con el sol y ha votado con el quiso. Muy bien. A ver. ¡Uy! Todos han votado por la número 3. Muy bien. Y para develar les tengo una linda sorpresa y una linda sorpresa que a mí me encanta. Me voy a trasladar y les voy a mostrar un trofeo. Este trofeo que significó mucho para mí parte de mi historia y en realidad de un programa maravilloso que se llamó La Gran Estrella. Hace un año en este mismo estudio gracias a las señoras Gisela Valcárcel se hizo un programa donde se le dio la oportunidad a muchísimos jóvenes de mostrar su talento en el canto. Y gracias a ello ganaron dos chicas. Y hoy, esta noche están aquí las ganadoras que han hecho una canción con el gran Sergio George producida por el gran Sergio George. Le damos la bienvenida un fuerte aplauso a estas dos grandes. Señoras y señores, Indira Orbegoso y Carla Zapata. Bienvenidas ganadoras de La Gran Estrella. ¡Ganadoras! 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 Yo creo que yo estoy más emocionado que ustedes porque para mí son unos talentos impresionantes. Muchísimas gracias por haber venido. Se merecen esto muchísimo más. Tantísimas cosas. Tanto talento, tanta garra, tanta voz que vimos en ese escenario y estoy seguro que vamos a ver muchísimo más de ustedes en el futuro desde hoy en adelante. Un aplauso para ellas por favor. ¿Cómo estás, Carlita? Estamos de verdad súper felices de regresar aquí. De verdad, muchas nostalcias, hasta ganas de llorar, pero nada, agradecidos por esta oportunidad. Claro que sí. ¿Cómo estás? Súper contenta de estar aquí y de verdad de cumplir este sueño de ya por fin que puedan escuchar esta canción solo se vive una vez. Así que muy contenta. Y esa será la sorpresa más adelante. Sin embargo, ustedes han venido para ayudarnos a develar cuál es la verdadera cantante de baladas. Así que, ¿por cuál comenzamos? ¿Por cuál quieren comenzar? La uno, la dos, la tres. Por la uno. Por la uno. Por la uno. Yo creo que sí, por la uno. Vamos entonces. ¿Dónde la uno? Ok, la uno. Venga nosotros. Número uno. Indira, tú. Que nadie te engaña. A ver. A mi cuenta, chicas. En tres, dos, uno, ahora. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. con el corazón destrozado. ¿Qué pasa? Muchísimas gracias, pero no era número uno. Nos engañaron. Entonces, ¿la dos o la tres? ¿Qué dicen? Con la dos. Adelante, por favor. No me vas a quedar mal, por favor. Vamos a ver si ella es... ¿Qué dice el público? ¿Es o no? ¿Nada? Entonces. Yo creo que sí. En tres, dos, uno, ahora. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. Yo también les mentí. No era la número dos. Él me mintió. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. con el corazón destrozado y el rostro bocado. Soy tan desdichada, quisiera morirme. Mentiras como eran mentiras, palabras saliendo, tan solo un capricho que el niño tenía. Él me mintió. ¡Felicidades! 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 ¡Qué linda! ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nayeli Isabel. Nayeli, qué linda voz, te felicito. ¿Hace cuánto que cantas? Bueno, canto desde muy pequeñita, pero profesionalmente en agrupaciones desde los 15 años. Muy bien. ¡Felicidades para ella! Gracias, en serio. Un aplauso para ella, por favor. ¡Señores y señores! ¿Quién ganó gracias a Nayeli? ¡La Tribuna Azul! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Con 2.450 puntos! ¡La Barra Azul! ¡1.450 puntos! ¡6.000 sores, señora, la Tribuna Azul! Y la sorpresa que les había dicho viene a continuación. No se muevan, pero antes, un video, porque todos queremos recordar el paso de que hay estas señoritas tan hermosas en la gran estrella. Adelante, por favor. ¡La gran estrella! Inversaron esta pista 12 participantes, todos queriendo aprender, todos buscando el aplauso, todos luchando luchando por un sueño. En cada uno de nuestros participantes hay confianza, hay ganas de estar en la pista, pero también hay valor, que aquí hay talento. ganan la gran estrella, se consagran como las mejores, Carla Zapata y Vittina hormigoso. ¿Te encantó o no te encantó? Sí, sí, sí. Extraordinario, lindísimo programa. Pero ahora sí, la sorpresa es la sorpresa. En este momento, le damos la bienvenida al estreno mundial de la canción de Indiro Regoso y Carla Zapata. ¡Adelante! Si no quieres aguantar y te quieres liberar una frase, te dirán que solo se vive una vez. Apaga el televisor y siente tu transistor. Siente unas cosquillitas por los pies. Prepárate pa' bailar y cuenta luego hasta tres. One, two, three. Caramba, dale más al corazón que caramba, dale al cuerpo versión que caramba, solo se vive una vez. Si te importa y te dirán que te quieren controlar, solo se vive una vez. Si te quieren amargar con problemas y demás, no te dejes convencer, solo se vive una vez. Apaga el televisor y enciende tu transistor. Siente unas cosquillitas por los pies. Prepárate pa' bailar y cuenta luego hasta tres. One, two, three. ¡Opa! ¡Qué bárbaro esto! Extraordinario. ¡Felicidades, Indira! ¡Felicidades, Carla! ¡Muy bien! Señoras y señores, no hay nada más que decir. ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? Feliz, feliz de la oportunidad. Así que espero lo disfruten que es con mucho cariño para todos ustedes. ¿Dónde vamos a escuchar solo se vive una vez? Tienen que escucharlo por todas las plataformas digitales, por Spotify, por YouTube, así que ya saben, solo se vive una vez. ¡Una vez! Y también va a estar en las radios, así que no pueden dejar de escuchar esta canción maravillosa, con tremendos talentos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¡Hermosas! Todavía no se vayan, todavía venimos con más. ¡Edson, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¡Qué rico, la verdad! Seguimos disfrutando y seguimos jugando también desde casita. Lo que tenemos a continuación es una trivia. Y este reto, por supuesto, llega gracias a Claro. La pregunta es, ¿qué día se conmemora el combate de Angamos? Tenemos opción A, el 10 de octubre, B, 12 de septiembre y C, 8 de octubre. El resultado, después de la pausa comercial. ¡No se mueva, conchurrumbiquina! ¡Ya estamos de vuelta con Churrumbiquina! Sin duda, Luna, ¿qué día se conmemora el combate de Angamos? La respuesta, por supuesto, sin duda alguna, es la D, el 8 de octubre. Continuamos con mucho más, Adolfo. Muchísimas gracias, Edson. ¿Qué es lo que viene? ¡Felicidades a Patricio Soler, el reto de la tribuna azul que se lleva 6 mil soles! ¡Solo nos queda despedida! Muchísimas gracias a Marisol Aguirre, gracias por estar con nosotros. Gracias, Guadalupe Parfán, hermosa, como siempre. Gracias, Carla. Gracias, Indira. Gracias, muchachos. Gracias, Vicenzo. Gracias a todos. Nos vemos hasta el último sal. A las 9 de la noche. A Beto Chauzaro. ¡Eh, eh, eh, eh! Cielo a la calle, soy la punto P, no se olviden. ¡Qué caramba! Dale cuerpo, vacilo, qué caramba. Solo se vive una vez. Quítate la repasión, qué caramba. Suelta el pelo, la pasión, qué caramba. Gracias por ver el video.